La toleda deportiva nos trae más noticias que nos resume Teo Díaz en un minuto. El próximo mes de marzo se celebrará en Albacete el primer congreso internacional de tauromaquia en el que estarán representados todos los sectores del mundo del toro y que contará con la participación de todos los países con tradición taurina. Lo anunció precisamente la presidenta Cospedal ha inaugurado en Toledo la exposición F75 años en fotos, un recorrido de imágenes que reflejan la historia gráfica de esta agencia de noticias. El Museo del Greco expone obras de creadores influenciados por el arte del cretense en el cuarto centenario de su muerte. Hasta el 11 de enero podemos ver cuadros de Guerrero Malagón, uno de los pintores toledanos más importantes del siglo XX y gran admirador del greco. Dicen que el pastorcillo de Urda llegó a convertirse en genio de la pintura al penetrar en el universo de su maestro.